Como detienes tu remolino Y esquivas cada trampa del deseo Bueno, no, somos dos Mire, mi socia, aquí presente Elena Moreno Y su hijito Y el socito Sí, sí, sí Más bonito estoy con ese río Qué bonitos ojos Dígame, ¿en qué puedo servirle? De un tour Se ve aquí, ¿no? Está este y este Y estos dos que son más o menos lo mismo pero no se parecen Y este y país, por ejemplo Oye, ¿sabe qué, güerita? Ya me la puso muy difícil Ya no sé si decidirme por el crucero, por el Nilo El tour por la muralla china O este, las aguas termales de Aconchi Que le compiten grandeza ¿Cuál me recomienda? Bueno, todo depende de sus gustos y de su bolsillo, ¿verdad? Aquí en Viajes Moreno Le diseñamos su paquete Según sus necesidades y su presupuesto Sí, por eso vine Porque aquí deben ser muy buenos, ¿verdad? Nada más que Mira más Este, este Viajes Escandinavia Debe ser el que necesito Porque debe estar Me encanta ver el África Todas las alemanotas grandotas Me cuadran mucho Y las chiquitas también Las de ojos pispiretos Bueno Me gustan todas Para que lo vengo Está bien, está bien ¿Por qué no se estudia toda la folletería? Mire, siéntese por favor Póngase cómodo Y yo le hago su viaje Se lo hago como usted quiera Le traigo mientras tanto un cafecito Un pesito Alguna fresquita Un cafecito, por favor Sí, claro que sí ¿Y sabe qué? Sí Que sea con cuatro de azúcar Y bien cargado Cuatro de azúcar y bien cargado ¿Y sabe qué? Sí Con lechita y deslactosada Por favor, porque mi panchita me duele Ah, pochito ¿Y sabe qué? Yo creo también agüita Con harto hielo Para que esté fresquita Sí, claro ¿Y sabe qué? De una vez Puse unas galletitas Paquete Ahorita se las traigo Aquí, él se las me pida Claro Proyecto de desarrollo ecoturístico Playa Majagua Ay, a ver, perdón ¿Me dijo con tres de azúcar o cuatro? Tres me dijo No, cuatro Me dijo Digo, si no le gusta muy dulce No le dé vuelta Pero tres, cuatro A ver, cuatro Dijo cuatro Mami, ya quitó esa cara Mejor ni te hubiera dicho Que el tablo fue Juan No, está bien Si no preguntó por mí Es porque no No quiere nada conmigo Y ya me quedó muy claro Oye ¿Y qué tal Si en lugar de estar Le dando vueltas al asunto Nos vamos a brindar? Porque tenemos la agencia Oye, eso ni siquiera Lo hemos celebrado, ¿sí? No, gracias, Lucia Pero no tengo ganas De salir Ey, ey, ey ¿Cuántas veces tú Me has dicho a mí Que no se vale quedarse encerrada Porque un hombre no llamó? A ver, ¿eh? Un hombre es un hombre Nomás Los hombres son Como los camiones Eh, ahí viene uno Eh, pasa Se va Pero ahí viene otro Eh, ese, eh Pasa Y tú te subes Al que tú quieras Dale Vamos a dar una vuelta Eso es todo, mi miguis Pero Pero sí, ¿sabes qué? Sí te voy a prestar una ropita Que tengo reservada Así como para ocasiones especiales ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno ¿Cómo para qué? Para que te quites ese uniforme Y te pongas Guapa Y ¿Y sabes por qué? Porque vas a salir conmigo, reina ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Sabes qué? ¿Qué? Qué bueno que Juan no me llamó ¿Y eso por qué? Porque A su manera fue honesto Si no Llamó Fue porque No quería algo serio Y yo Le agradezco en el alma Que no haya jugado conmigo Ándale Vente Ya Vamos a cambiarnos Vas a ver qué bonita Que te vas a ver Aunque te apriete Porque yo soy calla cero Déjame Te vas a ver qué bonita Gracias.